Hola a todos, soy Pablo, estoy en Minecraft para traeros un nuevo spoiler sobre la 1.4 y esta vez va de Redstone. Ayer Jeff publicó en un tweet un vídeo, un vídeo bastante misterioso, aunque ya había explicado antes de que iría el avance nuevo para la próxima Snapshot o la futura 1.4. En este caso, como estáis viendo, es un cambio importante, bueno, veréis ahora, es un cambio bastante importante en la Redstone. Igualmente dejaré abajo en la descripción el tema del vídeo original porque aquí la calidad es bastante pésima, aunque el vídeo también tiene calidad bastante pésima. Como estáis viendo, ahora los repeaters se pueden bloquear con Redstone, ¿vale? Esto lo que nos permitirá es hacer puertas lógicas más fácilmente, aparte de que ya se hacen ellas mismas puertas lógicas. Se ve que se están poniendo bastante las pilas con el tema de la Redstone porque son unos novatos, o sea, son muy novatos en el tema de la Redstone. Y por lo tanto se están poniendo las pilas. Esto lo que permitirá, lo que estáis viendo, es hacer muchos circuitos que antes eran muy voluminosos, hacerlos en poco espacio. Por lo tanto es una buena noticia, una buena noticia para el tema de la Redstone. En otro lugar, como sabéis, la semana que viene representa el día 24 y es 17. La semana que viene, el día 24, se presenta la 1.4. Pero eso significa que el día anterior se presentará una pre-release o los días anteriores se presentarán alguna que otra pre-release. Esperemos que mañana también haya Snapshot 12W42A, bueno, 42, y esperemos que esta Snapshot ya sea de solución definitiva de algunos bugs importantes que, como sabéis, han prometido solucionar. Como ya sabéis, el tema de la iluminación, dijeron que al final que lo dejarían para la 1.5 porque el nuevo motor gráfico de iluminación era un cambio bastante importante y Minecraft no acababa de soportarlo bien. Así que tendremos que esperar para la 1.5, han dicho, para el tema de la solución de la iluminación, pero algunos bugs queremos que se solucionen antes de la semana que viene. Y dicho esto, chicos, espero que os haya gustado, le podéis dar a like y a favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.